La Fuerza Aérea Colombiana movilizó 2.000 militares para garantizar la seguridad en el departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, una de las zonas de mayor actividad de las mafias de la droga, paramilitares y grupos disidentes de las desmovilizadas FARC. La Fuerza Aérea informó que la masiva movilización de militares se hizo incumplimiento a una orden del presidente Juan Manuel Santos para establecer la nueva Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y de la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA Nº 2. Esta misión tiene el firme propósito de brindar seguridad en el suroccidente de Colombia, atacando con decisión los factores de inestabilidad que impiden el desarrollo de la región y enfrentando las amenazas que atentan contra la tranquilidad de sus habitantes, concluyó la Fuerza Aérea Colombiana. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.